Tiene la palabra Inés Frank. Inés es abogada y no sé si nos está escuchando. Sí, sí, no sé si ustedes me escuchan a mí. Perfecto, Inés, tenés la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación ante todo, por la convocatoria a expresar como ciudadana argentina y miembro de distintas organizaciones algunas ideas en torno a este proyecto que, claro, que yo sí he leído, al menos. Tanto esta semana como en el 2018 han sido hechos por parte de muchos expositores numerosas razones por las cuales se debería respetar la vida humana desde el primer momento. Me remito a esas razones porque siguen vigentes, no han cambiado, fundamentalmente porque no se ha modificado el hecho científico y jurídico de que estamos ante dos vidas que debemos cuidar y proteger. Y aclaro que coincido con que esto no es una discusión religiosa desde ningún punto de vista, pero tampoco ideológica, es científica y es jurídica. Prefiero entonces usar estos minutos para llamar la atención sobre algunos aspectos del proyecto que un lector atento puede ver asomar entre sus palabras y que nos dejan un sabor como que de algo no se estuviera diciendo de frente, algo que pareciera esconderse detrás de lo escrito, una cierta imposición en la que no se estaría admitiendo que cuando haya vidas humanas en juego, los derechos de todos deben ser puestos sobre la mesa en cualquier discusión que los afecte y no minimizados, ninguneando con el fenómeno a toda una categoría de personas. Llamativamente no se habla de la relación información en este debate y eso sinceramente es sospechoso. El artículo primero del proyecto tiene, por lo feto, en qué compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos. ¿De qué compromiso se trataría y con quién se han asumido? ¿Se refieren esos compromisos a la erradicación de las principales causas de mortalidad de las mujeres? ¿O lisa y llanamente a la legalización del aborto? ¿Qué planes existen entonces para reducir verdaderamente en sus principales causas la morbilidad y la mortalidad prevenibles? Los mismos tratados internacionales que siempre obligaron a la Argentina a cuidar la vida por nacer y a ayudar a las madres y a sus familias son ahora los que en este mismo debate se utilizan para legalizar la posibilidad de atentar arbitrariamente contra sus vidas y sus derechos. Y una aclaración en este punto, la Convención de Belén do Pará, que está citada en el proyecto, no tiene jerarquía constitucional, como erróneamente, supongo, menciona el proyecto. Se habla de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, en el artículo 2, siendo que nuestra legislación reconoce la existencia de las personas desde el momento de la concepción y que desde ese momento hasta los 18 años de edad los denomina niños con una serie de derechos del más alto nivel. ¿Cómo están jugando aquí estos derechos? ¿Están jugando de alguna manera? ¿Están siendo representados? ¿O solamente los niños gozarían que alguna de esas facultades y es que tienen la suerte de pasar esa arbitraria barrera de las 14 semanas? Y dependiendo del modo en que cada uno de ellos haya sido concebido y de si se considera o no que su existencia pone de cualquier modo en peligro a la salud física, física o social de su madre, no se los menciona en absoluto. Como si su vida ya existente comprobadamente y sus derechos claramente reconocidos por el Estado argentino pudieran reducirse a la calidad de simples fenómenos sin importancia. Se habla del consentimiento informado y de que debe prevalecer la voluntad autónoma y libre de la mujer, en el artículo 5º. Pero se retasea obligatoriamente una parte de la información para llegar a un resultado determinadísimo. Además, ¿de qué libertad se estaría hablando? ¿De aquella en la que deliberadamente y por ley se le ocultaría la totalidad de lo que está ocurriendo en su vientre? ¿De aquella libertad que empuja a la mujer a tomar una decisión que no quiere, pero es porque el Estado no ha estado presente a la hora de garantizarle las condiciones económicas, laborales, sociales, educativas, a las que tiene derecho y con las que el Estado se obligó, efectivamente? ¿De aquella libertad que solo debe escuchar a quienes le informen y le propongan el aborto y no a quienes le digan que su bebé tiene derecho a la vida y que se la puede ayudar en caso de que quiera elegir tenerlo y cuidarlo? Se habla de la ayuda que significaría el proyecto de ley de los mil días para las mujeres que quieran tener a sus hijos. ¿De verdad tenemos que creer en la voluntad política de sancionar ese proyecto? ¿O más bien todas las fichas parecen estar puestas en legalizar el aborto? Y aunque se sancionara, ¿no estaría llegando tarde esa ayuda de la semana 12 cuando ya muchas mujeres han atravesado solas y sin apoyo el momento quizás más difícil de un embarazo conflictivo en el que necesitaban tener la oportunidad y los medios reales de decidir sin presiones de ningún tipo? Ostentosamente se declama que el profesional de la salud que intervenga directamente en un aborto, artículo 10, no el resto de personas intervinientes, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Y al renglón cedido se ponen una serie de exigencias para ese ejercicio. Amenazas y este derecho se ejercida plenamente. Obligación de garantizar la realización del aborto en cuestión y finalmente situaciones en las que no podrá ejercer la objeción de ninguna manera. ¿Qué pasará cuando, por condiciones estrictamente médicas, médicas, ese profesional, a lo mejor no objetor, considere que no debe hacerse un aborto? ¿Se considerará eso una dilación justificada, asible, injustificada, perdón, pasible de sanción penal, según el artículo 14 del proyecto? ¿De quién depende esa calificación, justificada o injustificada? ¿De la ciencia médica o del funcionario de turno y de los compromisos políticos por él asumidos? ¿Irá preso ese médico? ¿Se le negará la posibilidad de ejercer la medicina en ningún lugar del país? ¿Quiénes podrán entonces ejercer la medicina a partir de ahora? ¿Aquellos que se guían por conceptos médicos y científicos o los que, por cierto, a miedo razonable, por cierto, cedan a cuestiones políticas e ideológicas? ¿Será segura esa medicina o será solo políticamente correcta? En síntesis, detrás de una retórica de derechos, el proyecto parece esconder lisa y llanamente una voluntad de empujar, presionar hacia el aborto, ignorando cuestiones científicas y jurídicas, así como sociológicas y psicológicas de gran parte de las mujeres argentinas, entre las que me incluyo. Insisto en que me parece que ya se han dicho todas las argumentaciones, o casi todas al menos, esas argumentaciones que llevaron a los representantes de nuestras provincias a rechazar apenas hace dos años un proyecto prácticamente idéntico a este. Tanto antes como ahora, masivamente en todo el país se ha manifestado y se seguirá manifestando la ciudadanía para llamar la atención de gobernantes y políticos. Lo que ahora sigue es cuestión de ustedes. No se dejen llevar por presiones ideológicas, porque aquí no hay ideología que valga, sino que estamos frente a la primera y más fuerte evidencia. En las situaciones concretas, donde se juega la posibilidad de practicar un aborto, por más que algunos se nieguen a reconocer la evidencia científica y las leyes de nuestro país, estamos frente a la problemática de dos vidas humanas, de dos personas, no de dos personas. Inés, un minuto más. Ojalá eso tenga su peso en la decisión legislativa. Muchos argentinos y argentinas los estamos mirando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés.